Señor Presidente de la República, Iván Duque, me habla Luis Humberto Barbosa Clavijo de la ciudad de Ocaña, Norte de Santander. Mi pregunta es la siguiente, ¿cuándo abren los gimnasios callejeros para nosotros poder hacer ejercicio? Al mismo tiempo, me invito a la ciudad de Ocaña a comer cocotas, arepo, cañera, pan, consuelo. Muchas gracias. Luis, muchas gracias por esa invitación que nos hace. Además, en Ocaña tengo un gran sentimiento de afecto. Hemos estado siempre muy cercano a la comunidad. La pregunta que usted hace es bien importante porque ya hemos empezado a habilitar los espacios para la práctica del deporte individual con distanciamiento físico. Se han ido tomando medidas con el Ministerio del Deporte. En el caso particular de lo que usted llama los gimnasios públicos, que son los espacios que tenemos de gimnasios en los parques, siempre hay muchos riesgos que han sido observados. Gracias.